Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una tarjeta con un marca páginas a juego. Si queréis ver cómo lo hago, quedaros que empezamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer una tarjeta y un marca páginas a juego. Lo voy a hacer así porque Nerea Marsant, en el reto de tarjeta semanal de esta semana, que ya es la semana 163, nos dejaba como propuesta hacer una tarjeta con un tag a juego. El tag lo voy a hacer tipo marca páginas para poderlo utilizar como punto de libro. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Pues para hacer la tarjeta vamos a necesitar una base para tarjeta, un panel de papel de acuarela y un panel de cartulina negra. El panel de cartulina negra es un poquito más pequeño que la base de la tarjeta, así para que lo veáis, que la base de la tarjeta y el panel de acuarela es un poquito más pequeño que el panel de cartulina negra. ¿Veis? Para luego montarlo así y que alrededor se vea un borde negro, pero muy pequeño. Y para el marca páginas vamos a necesitar un trozo de cartulina blanca, un trozo de papel de acuarela y una tinta Distress en negro. Y para hacer el dibujo, tanto de la tarjeta como del marca páginas, lo voy a hacer con este rotulador de acuarela, de Pentel, en color turquesa. Es el 114, a ver si lo vimos por ahí bien, el color turquesa. ¿Vale? Para extender la tinta del rotulador lo voy a hacer con un rotulador, perdón, con un pincel con depósito. Voy a utilizar también un rotulador de punta fina, un 04. Pues comenzamos con el proceso. Voy a empezar dibujando las flores, tanto en el panel de acuarela de la tarjeta como en el de marca páginas. Lo voy a ir haciendo a la vez. Y voy a utilizar este rotulador que es de acuarela, pero está en formato pincel. ¿Vale? Es un formato en rotulador con punta de pincel. Y lo que voy a ir haciendo va a ser, voy a ir haciendo una mancha con el rotulador, donde quiera que vayan las flores. Y luego con el pincel rellenable de agua, pues le voy a ir dando la forma a las flores, extendiendo la pintura. Y una vez más o menos que tengo la forma que me gusta de la flor, pues hago lo mismo con la siguiente. Pongo un poquito de acuarela. Y con el pincel voy extendiendo la tinta. Fijaos que con muy poquita tinta que pongamos, podemos ir luego extendiéndola hacia otras flores y haciendo flores del mismo color, pero en diferentes tonos. Voy a dejar que se seque el panel de la tarjeta y hago lo mismo con el panel que será para el marca páginas. Ponemos un poquito de pintura y le hacemos la forma de la flor. Mientras se van secando los paneles de la acuarela que los voy a dejar por aquí, voy a hacer el sentimiento para la tarjeta. Voy a coger un trozo de cartulina y otro trozo de cartulina negra. Para ponérselo también por debajo que asome un poquito el borde. Ahora con este trozo nos va a valer. Voy a cortar así, más o menos. Y luego esto lo pegaré aquí encima. Vale. Y ahora con el rotulador negro voy a escribir el mensaje. Y esto lo pegamos encima de ese trocito de cartulina negra. Y ahora ya, una vez que se nos han secado los paneles de la acuarela, lo que vamos a hacer es que con el bolígrafo negro de punta fina le vamos a hacer los tallos de las flores y los detalles. Este sería para la tarjeta y ahora hacemos lo mismo con el marcapáginas. Le hacemos los tallos a las flores. Y las hojas. Al marcapáginas le voy a hacer con un bolí más fino todavía, de un 0,2, le voy a poner el mensaje escrito directamente en el panel. Voy a poner vivir leyendo. Vale, ya va ya. Voy a hacerle unas salpicaduras. He puesto un poquito de pigmento en el plato y con el pincel lo que voy a hacer va a ser hacerle unas salpicaduras. Voy a intentar que no me caigan las salpicaduras en las flores y para eso voy a poner un papel para protegerlo un poco. Y dándole al pincel unos toques, pues nos van cayendo las salpicaduras. Le levanto el papel que he puesto para proteger y con cuidado le voy a ir haciendo para que no se note el corte que ha quedado ahí del papel. Vale, pues por aquí tendríamos el panel para la tarjeta. Le voy a dejar que se seque y voy a hacer lo mismo con el del marcapáginas. Y ahora ya una vez que los tengo secos voy a empezar a montar. Voy a montar primero el marcapáginas. Le voy a hacer la forma de tag con la corner chomper. Se lo hago tanto al panel donde hemos pintado las flores como a la cartulina. Y antes de pegarlo le voy a dar con la tinta Distress negra todo alrededor al panel donde hemos pintado las flores. Un poquito. Simplemente para que no se vea el borde blanco. ¿Veis? Se lo damos un pelín así todo alrededor. Y ahora pegamos el panel encima de la cartulina. Y ahora con la Cropa Dye le vamos a hacer el agujero. Y le voy a hacer con la perforadora esta que nos hacen las arandelas. Voy a hacer dos círculos en negro para ponérselos de adorno aquí. Y ahora ya solo nos faltaría ponerle los lazos. Y aquí tendríamos el marcapáginas terminado. Vamos a terminar ahora la tarjeta. Para la tarjeta, pues como os decía, vamos a ir poniendo cada uno de los paneles uno encima del otro. El negro sobre la base de la tarjeta y sobre el negro el panel con la acuarela. Y luego esto iría pegado aquí encima de las flores. Vale, pero antes lo que voy a hacer es, con la máquina de coser, le voy a hacer todo alrededor un adorno. Lo coso y os lo enseño. Pues mirad, aquí lo tengo ya cosido. Lo que he hecho ha sido hacer un pespunte. Y cuando he llegado aquí he cambiado el punto y he hecho un zigzag. Continúo con pespunte, cambio punto, zigzag. Y así lo voy haciendo en las partes donde quiero que haya cifra. Pues ahora ya una vez que lo tenemos cosido, lo que voy a hacer va a ser pegarlo al panel de cartulina negro. Y ahora ya nos quedaría simplemente pegar el mensaje en la tarjeta. Para darle un poquito de realce, le voy a poner por detrás un poquito de cartón para que el mensaje tenga volumen. Esto lo podéis hacer también con la goma eva o con los cuadraditos estos de foal adhesivo. Pero yo hay veces que por comodidad y por no estar despegando todos los papeles del foal adhesivo, voy aprovechando los trozos de cartón para dar relieve. Y ahora esto, y lo he pegado aquí. Y aquí tendríamos ya también la tarjeta. Tarjeta y marca páginas a juego. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el resultado, que os animéis a ponerlo en práctica porque es muy muy sencillo. Dejarme vuestras opiniones en los comentarios. Os dejo por aquí el botón para que os suscribáis. Y por aquí os dejo otro vídeo, por si os apetece verlo, mientras llega el próximo. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!